Gloria a Dios, Aleluya, es necesario que lo sepas, Aleluya Debes de saber quién es el Padre, debes de saber quién es el Hijo Debes de saber quién es el Espíritu Santo, si no lo tienes claro, yo te lo explico Jesús es el Padre en su divinidad, Jesús es el Hijo en su humanidad Jesús es el Espíritu Santo en su manifestación, yo lo creo y siento dentro de mi corazón Jesús es el hombre sobre todo el hombre que es dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos Él es un Dios de orden, es Dios soberano Es Dios de poder, es Dios de la verdad El Dios que siempre vive por toda la eternidad La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres La Biblia no muestra uno y es Jesús de Nazaret Él es el primero, el último también Él es Jesucristo que pronto has de volver Si alguien ofendido pido que me disculpe, pero es que yo tengo que predicar la verdad Su palabra es clara, más dulce que la miel Seguiré anunciando Dios es uno y nada más Muchos han querido dividir este nombre Otros van tratando cambiar la mentalidad Nosotros te decimos Jesús es el nombre Su palabra lo dice Dios es uno y nada más Jesús es el nombre sobre todo el hombre que es dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos Él es un Dios de orden, es Dios soberano Es Dios de poder, es Dios de la verdad El Dios que siempre vive por toda la eternidad La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret Él es el primero, el último también Él es Jesucristo que pronto ha de volver Jesús es el nombre sobre todo el hombre que es dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos Él es un Dios de orden, es Dios soberano Jesús es Dios de la verdad Es Dios de la verdad Es Dios que siempre vive por toda la eternidad La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres La Biblia no muestra uno y es Jesús de Nazaret Él es el primero, el último también Él es Jesucristo que pronto ha de volver Él es Jesucristo que pronto ha de volver Él es Jesucristo Él es Jesucristo que办